Pues no puede andar, mi esposa amada. No serán, mis amados, tengan caridad, que el Dios de los cielos se los premiará. Mi esposa amada, mi esposa amada, venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José. También está bonita. Mi esposa amada, mi esposa amada, venimos rendidos desde Nazaret. Mi esposa amada, mi esposa amada, venimos rendidos desde Nazaret. Mi esposa amada, mi esposa amada, venimos rendidos desde Nazaret. Mi esposa amada, mi esposa amada, venimos rendidos desde Nazaret. Amada, mi esposa amada, venimos rendidos desde Nazaret. Mi esposa amada, mi esposa amada, venimos rendidos desde Nazaret. Es pobre la morada, la morada, se la doy de corazón Hay tantos peregrinos, peregrinos, y va este rincón Es pobre la morada, la morada, se la doy de corazón Gracias